¿Cuál fue el diagnóstico de la malaltia de Alzheimer? Algunas veces yo me daba cuenta que pensaba, digo, si ahora ya no me acuerdo, me paro a pensar y entonces rebobino como yo digo y entonces me acuerdo, ¿no? Yo tenía la sensación que alguna cosa pasaba, pero yo seguía haciendo algo con la primera feina y va a ser eso, va a ser el compañero que realmente me dijo, ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? Y a partir de las horas es cuando me he comenzado a ir al medio. Vaig veure com a molt que alguna vegada en alguna discussió potser, que és un altre efecte d'Alzheimer, no és tan conegut, però també és un efecte que és voler evitar. Simplemente de vegades necesitaba estar sol y en las discusiones de vegades simplemente se n'anava al medio de la discusión. Básicamente la agresividad. Se manifestaba muy agresivo, intolerante al máximo. Eso fue el desencadenante. Hacía cosas raras que no había hecho nunca, cosas de la vida doméstica y de la casa. Pues fue una casualidad. Estaba en la farmacia, que tenemos confianza con la farmacéutica, y vio que no pagó y se marchaba. Estaba, cogió las recetas y se marchaba. Y entonces ella, pues como tiene confianza, dijo, oye Rosa, que no me has pagado. Y este fue un detalle que había ocurrido más veces, pero por repetitivo, pues es cuando empezamos a mirar. Va ser un cop molt dur. I recordo que vaig sortir de casa i no sabia per on anava ni res de tot això. No m'ho esperava. No era, de fet fins i tot ara encara, una mica com surrealista, perquè és com aquelles coses que veus, que saps que existeixen, que són perills reals, però fins que no està en la teva vida, fins que no s'involucra realment a la teva vida i t'afecta, no ho veus com un perill real. És difícil d'explicar, però va ser estrany. No sabia aquest sentit, realment. Bueno, jo sentí un poc de pena, o sentí pena, més ben, no un poc, per ell. Perquè ell era consciente i sabia el que significava, perquè se lo dijeron clarament que passava. La vida se te rompe, todos los planes se van al carajo, y te replanteas cómo tengo que hacer las cosas. No hay nadie que te eduque para esto. Y luego pues empezaron a hacer un tratamiento, lo cual me dieron una pastilla diaria, no me hacía efecto. Bueno, mi cuerpo no admitía ese producto, ¿no? Y entonces me lo cambiaron por unos parches, y sí, los parches muy bien, hasta la fecha. Un tratamiento perfecto. Ni un día se queda una pastilla atrás. Ni uno. Bàsicament només un tema de parches que serveix per aturar-se, teóricament, la malaltia. Estoy con los libros estos de sopa de letra. Bueno, ¿cómo voy? Fenómeno. Bueno, martes, miércoles y jueves en un polideportivo. Máquina, gimnasia, piscina, de todo, de todo. Luego, los miércoles, country, también. En fin, hacemos una serie de deportes que luego andar, andamos mucho, todos los días, en lo cual, pues estamos en forma. Sí, no es como la que tenía, ni molt menys, pero sí, sí, es una vida, per mi, muy tranquila y muy bien. Pues bien, bien. La afronto cada día de la misma manera. No la pienso, ¿eh? No pienso nunca. No pienso en lo que vendrá mañana ni lo que vendrá pasado. Voy, lo que sí me siento es cada vez mejor, ¿no? Es difícil. Ser cuidador no hay unos cánones, o al menos yo no los tengo. Cuando ya has asumido el papel que tienes que representar o hacer, luego viene la parte del día a día. Es difícil, es difícil y a veces tenemos, al menos en mi caso, un sentimiento de culpabilidad, porque a veces reacciono, me altero, pues porque no quiere hacer cosas que corresponden a la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, ducharse o cosas así y tengo que imponerme, ¿no? O sea, no soy su cuidador. Soy su compañero como antes y me toca la responsabilidad de que ella lo pase lo mejor posible. Nada más. No lo veo como cuidador. No la cuido. La ayudo. Sentir que hay detrás alguien que te pueda aconsejar o que te pueda ayudar, eso es muy gratificante para nosotros. Cuanto mayor sea el círculo que te rodea, más cómodo y más factible salir adelante. ¿Por qué? Porque ellos también te apoyan a ti. Porque, a fin de cuentas, tú también complementariamente eres un enfermo. Que s'ho prengui amb tranquil·litat. Sé que es muy duro, pero hay maneras de poder seguir y seguir con la nueva feina, incluso. Intentar mantener la vida que se ha mantenido hasta ahora, posando las facilidades que faltan, pero no hacer ver que se ha acabado el mundo y que ahora ya todo es diferente. No, intentar mantener la vida que teníamos antes. Paciencia, mucha paciencia. Y saber que ellos están sufriendo más que nosotros, por supuesto. Y entonces creo que eso es importante, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos. Pues decirle, le puedes decir poco, pero lo que sí tiene que ser consciente es lo que le viene encima. Nada más. Es muy simple. Hay que ser tolerante, tener muchísima paciencia, sobre todo paciencia. ¿Sabes lo que hay? Pues seguir. Ayudarle. Cada día va a ser peor, pues tú tienes que poner más. Es una cuestión de pesos. Le quieres y ya está. Hay temas de cuidado, de esto... No, no, no. Si le quieres, no tienes ningún problema. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video.